Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te curruco Yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 tú